¿Era Gustavo? Sí, está en Nueva York. Y regresa pasado mañana. Supongo que vendrá con esa ex monjita. Pero qué bien, me alegro por ti. Es bueno que se haya aclarado tu situación. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? ¿Sabes? Me voy a modelar al exterior. Ay, me ha salido un contrato que mira. Me alegro por ti. Es lo mejor que puedes hacer ahora. Además, no hay mal que por bien no venga. Imagínate yo casada con un aburrido viudo, padre de tres cretinitos que me tenían hasta acá. Insoportable, querida. Primero estoy yo. Hombres es lo que sobran. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ahora sé que estabas interesada en tu carrera y no en tu estilo. Ah, me alegro que te haya dado cuenta. Vamos. Vamos. ¿Qué se siente en el Berti Lufán de Colombia? Bienvenida, María del Figuero de Colombia. Gracias, muchas gracias. Muy bien, estoy muy feliz de haber regresado. Muy bien. María del Pilar, lo más importante de su gira. Bueno, obtuve muchos aplausos, muchos premios. Me fue muy bien, divinamente. Me parece que la plataforma más grande de María del Pilar fue Nueva York. Nueva York. Ahí fue el impulso. Ahí fue la presentación y el triunfo total. Gracias. Gracias. Estimados amigos, después de un éxito sin precedentes en muchos países, tenemos la oportunidad de recibir en casa, con el más grande aplauso que se haya concedido a un artista nuestro, a la sensacional María del Pilar. Y aquí llega, entre aplausos, María del Pilar. ¡Que venga esa ovación triunfal! Cualquier día, cualquier tarde, los dos nos buscamos. Los dos nos buscamos. Y no importa el lugar para darnos amor. Cualquier tarde, cualquier noche, los dos nos buscamos. Y no importa el lugar para darnos amor. Y perder las tristezas y encontrar los besos. Los temores se vuelven caricias y al mundo olvidamos. Son tan bellos momentos de sueños y pasión. Mil palabras locas salen del corazón. Ven, mi amor. Ven, mi amor, que solo quiero abrazarte ahora, y detener el tiempo en esta hora, para jamás volverte a ver partir. Ven mi amor, ven mi amor, que solo quiero abrazarte ahora Y detener el tiempo en esa hora, para jamás volverte a ver partir Cualquier día, cualquier tarde, los dos nos buscamos Y no importa el lugar, para darnos amor Cualquier tarde, cualquier noche, los dos nos buscamos Y no importa el lugar, para darnos amor Y perder las tristezas, y encontrar los besos Los temores, se vuelven caricias, y al mundo olvidamos Son tan bellos momentos, de sueños y pasión Mil palabras locas, salen del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!